Ahorita acabamos de entrar aquí a un hotel con una entrada bastante peculiar ya que aquí hay animales disecados ¿Qué tal amigos? Yo soy Max Spiller y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy aquí en el balcón de nuestra cabaña estamos aquí apenas despertando, apenas me desperté como hace una media hora Y ya son como las 10 y media, hoy me levanté más tarde de lo normal Y antes de continuar con esto debo decirles que si no han visto el video anterior de aquí de Mazamitla que fue el video que grabé ayer Pues los invito a todos a que lo vayan a ver, de verdad que se puso muy cool, siento que fue un video que quedó muy cool No lo he editado, pero créanme lo que salieron cosas muy buenas como para producir un buen video de aquí El día de hoy será nuestro último día aquí, tenemos la cabaña hasta las 4 de la tarde Entonces tenemos aproximadamente 5 horas para hacer lo último que vayamos a hacer Y ahorita no he desayunado tampoco, literal solamente me levanté, puse a cargar el teléfono y me vine a grabar No sé si vayamos a ir al centro, no sé si vayamos a quedarnos aquí lo que nos resta de nuestra estancia aquí Eso ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando el video Como ya se dieron cuenta, hoy otra vez traigo el pijamón del video anterior, el de Goku así es O sea, está muy cómodo y demás, pero no sé, o sea, no lo encuentro la palabra Creo que la palabra más adecuada para este atuendo sería mamalón, eh, porque si está bien mamón Y más por los de las greñas acá enfrente que sí debo decir que eso a lo mejor no me gustó tanto Pero bueno, es la única que había y si ya después me molesta pues se lo va a quitar Eso no está en discusión en este video Se los digo una vez más, qué hermoso está aquí Eso sí, está haciendo mucho frío, o sea, a diferencia de Ocotlán estaba como un poco fresco el clima Pero la verdad es que no estaba haciendo el frío como lo hace aquí Aquí literal todo el día está frío Aquí a la cabaña llegamos a ir como a las 4 o 5 de la tarde No estaba haciendo mucho frío, pero sí era como algo de que entramos a la cabaña y sí estaba muy fresco la verdad Debo decir también que soy muy amante del frío, entonces es un lugar perfecto para mí aquí Entonces primero, lo primero vamos a desayunar para poder grabar bien Incluso ya mando trabando, tal vez era por el hambre Entonces vamos a desayunar Y ahí está, ya tenemos otro pants de nuevo Como les dije aquí es puro andar de pants Ahorita aquí adentro de la cabaña es soportable el frío andar así, sin sudadea Pero yo ahora sí, si me salgo, ahora sí no va a poner una sudadea Ahorita nomás voy a encargarme de recoger y ya echar algunas cosas a la mochila Las que ya no voy a necesitar Para que cuando llegue la hora de recoger ya no tengamos que andar a la cadena Así que, sí que, continuamos con este video ¡Suscríbete al canal! Y siempre venimos a dar un pequeño tour por el centro antes de irnos Para ver pues con qué más nos podemos encontrar ahora a plena luz del día Porque anoche que habíamos venido, todo se acabó demasiado temprano Para ver mejor hoy, decidimos venir de nuevo Ahorita acabamos de entrar aquí a un hotel con una entrada bastante peculiar Ya que aquí hay animales disecados y en especial son animales salvajes Y además de eso hay todo tipo de cosas antiguas Ya sé que mis buenas fotos Como dato curioso y tal vez una mención tardía El origen del nombre de Mazamitla significa lugar donde cazan venados con flechas Como vieron en el hotel que acabamos de ir Ahí tenían animales salvajes y no solo eso También tenían artículos de cacería que se utilizaban antes y demás Había muchísimas cosas Entonces ahí es el origen del nombre de este pueblo mágico ¡Suscríbete al canal! Las decoraciones que acaban de ver aparentemente son las decoraciones que se utilizaron el día de muerte Es que eran los que se ven muy bonitos Y tal como lo pensé yo Cuando hay más movimiento es en el día O sea nada que ver en la noche Porque ayer que andábamos caminando por aquí durante la noche Si estaba muy solo a comparación de como hay hoy de movimiento Como recomendación si ustedes vienen para acá y no conocen como en mi caso Lo que sí les debo decir es que la cabaña es para estar allá en la noche Prender tu buena fogata o poner música o lo que quieras allá afuerita Y en el día sí es más recomendable que vengas al centro Yo pensaba que en la noche se ponía más bonito Pero no, la verdad es que es mejor venir en el día aquí O al menos a mi gusto Respecto a lo que estuve investigando en varias páginas Hubo más de tres páginas fácilmente Que mencionaron que a este pueblo se le conoce también como la Suiza Mexicana ¿Por qué? Simplemente por el estilo que tiene El pueblo, por cómo es y demás Ahorita nos estaban diciendo que hoy Respecto al fin de semana pasado Hay muy poca gente Porque el fin de semana pasado fue puente Y el día de hoy sí hay gente Pero no es algo que sea exagerado O algo que te impida moverte Definitivamente ha llegado la hora de despedirnos Por lo menos del centro de Mazamitla Y en conclusión debo decir que es un lugar muy bonito Como se los he dicho Yo nunca había venido aquí Pero créanme lo que me encantó Es de los mejores lugares que he visitado en los últimos años Unas recomendaciones que les daría a ustedes Antes de venir aquí Y para que no los agarren de sorpresa como a mí Cuando vayan a reservar Ustedes pidan el código QR Porque se los van a pedir a la entrada Si no se los van a fregar con dinero Como nos pasó a nosotros Supongo que esto es por lo de la pandemia Se los digo para que ustedes estén bien listas Y no les vuelve a pasar lo mismo que a mí También otra cosa Cuando nosotros queríamos contactar con la persona Que nos consiguió la cabaña No me agarró señal a mí Por suerte trae otra línea AT&T Pero en ese momento la traía sin datos Telcel y AT&T son las únicas redes Que yo sé que agarran Movistar, quién sabe De verdad prevengan eso Para que no los tomen de sorpresa Como nos tomaron nosotros Nos despedimos de Mazamitla De verdad Chulada de Pueblo Mágico Y espero que estos videos en Pueblos Mágicos E incluso para otra vez Hacer otro video aquí en Mazamitla Porque faltaron muchísimas cosas por hacer O sea Una noche no bastó para hacer Todo lo que hay que hacer aquí Espero que ustedes sigan acompañándome Tras este tipo de videos Que yo sé que a muchos de ustedes También les agrada Y pues bueno Veremos qué más se viene En un futuro ¡Gracias! 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 Ya estoy aquí en hogar Dulce hogar de nuevo Me estoy comiendo un noblea Con cajeta Estas cosas ¡Uf! Son de las guzgueras Que a mí me encanta comer De verdad Es algo sublime Ahorita estoy terminando De editar El detrás de cámaras Del video musical Hoy prosigo a enamorarte Y antes de despedirme Quiero decirles Que cuando ustedes vayan a Mazamitla De verdad les recomiendo Que compren esta cajeta Que es la cajeta de mi tío De hecho no saben que tengo el canal Ni nada Pero yo aquí ya le ando dando promoción Es porque de verdad Quedé fascinado con esta cajeta De verdad Es de las mejores que he probado Si no es que hasta la mejor Se llama cajeta yoyita Aquí están viendo el envase Pregunten por esta cajeta Seguramente ya en Mazamitla La han de conocer muy bien De verdad Amigos Cuando ustedes vayan Se los recomiendo muchísimo Si son amantes de la cajeta Dulces y demás Claro que sí También mezclar con unas buenas Sobras la cajeta Ya de que es muy buen complemento Sin nada más que decirles El día de hoy Sin nada más que decirles En esta ocasión Yo me despido Una vez más De verdad te agradezco Si llegaste hasta esta parte Del video En verdad espero que hayas aprendido Algo Que te hayas entretenido También puedes comentar Allá abajo Que tal te pareció el video También puedes comentar Allá abajo Que tal te pareció el video Y si es primera vez Que miras alguno de mis videos También te puedes suscribir Allá abajo Que es completamente gratis En conclusión amigos También les agradezco A todos ustedes Por haberme acompañado A través de estos tres videos Que fueron en Mazamitla Y de verdad Espero que más adelante Se puedan venir videos así No solo en Mazamitla Porque obviamente Volveré a ir No sé cuándo Pero volveré a ir Pues obviamente también Que se pueda hacer En más pueblos mágicos Porque siempre Cuando vas a un pueblo mágico Es una experiencia Sensacional O al menos a mis gustos Y seguramente también Es el gusto de ustedes Que están viendo este video Entonces Sin nada más que decirles Yo me despido Yo soy Max Spiller Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!